En este caso le voy a presentar un tema que me pertenece que va con mucho sentimiento y al estilo bien rastrero ¡Bueno, bueno o qué?! ¡Y seguimos, y seguimos, y seguimos! ¡Ocha mamera! ¡A ver los amaneadores! ¡Puntaita! 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 ¡Ay, quiero decirse, quiero decirse! ¡Esto es el estilo del ángel de la docilera! ¡Chámame música de auditoral! ¡Un ritmo sin igual que se baila en todas partes! ¡Barras y agrupaciones cauchas se lucen zapateando! ¡Con gotas y escuelas y ponchos roboleando! ¡Chámame música de auditoral! ¡Que te llevo en mi pensamiento! ¡Aquí y en todo momento! ¡Con cordiona y para acá! ¡Así quiero brindar! ¡De una a otra manera! ¡Soy el ángel de las dos hileras! ¡Para lo que gusten mandar! ¡Vaya un abrazo de hermano! ¡Para todos mis paisanos! ¡Simplemente me destaco! ¡Con un chamamé! ¡Un Taitaco! ¡Sacucay! ¡Un Taitaco! ¡Un Taitaco! ¡Un Taitaco! ¡Un Taitaco! ¡Un Taitaco! ¡Un Taitaco! ¡Y seguimos ganchando! ¡Segimos ganchando! ¡Y esto dice! Si vengo arrastrando el poncho Agárrenla como quieras Soy un criollo y tengo plata No tomo copas ajenas ¡Segimos ganchando! ¡A ver che gringo bolichero! Servile a toda la vuelta ¡Segimos ganchando! Que le tiro por la cara Al gente hay güey que me despecia Soy criollo pa' lo que gusten Y tengo plata aquí donde quiera Lo mismo pa' invocar Al más mentado por la que sea No le tengo miedo a la pora Ni le tengo a la sangüera Se habré coprido pantalas Tengan значит a un mejor телero ¡Es equivoce Space! ¡Eso es el análisis! ¡Es una bolsa! Soy criollo trabajador, sirva gringo lo que guste Que si yo me doy vuelta al cinto, no ha de ser por charamosca Soy cara y chole de esma, el que grinta y las aguanta Que si tengo ganas de pelear, ha de ser porque tengo plata Soy criollo pa' lo que gusten y tengo plata aquí donde quiera Lo mismo pa' embocar al más mencón por lo que será No le tengo miedo a la cora, ni le tengo a la sanguera Si habré corrido fantasmas, macheteado a la caleta Seguimos enganchando todos los temas clásicos y tradicionales Para bailarlo y zapatear Junta y tango, junta y tango, junta y tango Un besito por la ruta en el 772 Llevando a la barra brava del gaucho tarrago rosa Y también dejando la huella, llevando a la barra brava del ángel de las dos hileras ¡Felicitaciones paisano, felicitaciones! ¡Felicitaciones paisano, felicitaciones! ¡Felicitaciones paisano, felicitaciones! ¡Aplauso, aplauso, 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 aplauso! ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso, aplauso, 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 aplauso!